Música Te fuiste por un mal entendido Y hoy que me has comprendido Volvamos otra vez Y hoy que me has comprendido Volvamos otra vez Música Yo sé que tú te fuiste por un mal entendido Y hoy que me has comprendido Volvamos otra vez No quiero que tú llores No quiero estar distante Unámonos como antes No quiero más sufrir No quiero que tú llores No quiero estar distante Unámonos como antes No quiero más sufrir Música Yo sé que tú te fuiste por un mal entendido Y hoy que me has comprendido Volvamos otra vez No quiero que tú llores No quiero estar distante Unámonos como antes No quiero más sufrir No quiero que tú llores No quiero estar distante Unámonos como antes No quiero más sufrir Música Porque me has abandonado Hermosa mujer de mi alma Yo siempre te he adorado Y hoy me haces perder la calma Mi corazón ya perdido Hoy siente que agoniza Porque no me has comprendido Mi vida por Dios regresa Porque no me has comprendido Mi vida por Dios regresa Si alguna vez me quisiste No dejes que yo me muera Amor porque te fuiste Mi bien si tú volvieras Ven a calmar mi pena Ven que no puedo más Porque si tú regresas Mi alma renacerá Ven a calmar mi pena Ven que no puedo más Porque si tú regresas Mi alma renacerá Si alguna vez me quisiste Si alguna vez me quisiste No dejes que yo me muera Amor porque te fuiste Mi bien si tú volvieras Ven a calmar mi pena Ven que no puedo más Porque si tú regresas Mi alma renacerá Ven a calmar mi pena Ven que no puedo más Porque si tú regresas Mi alma renacerá Has dejado un dolor aquí en mi alma Y una inmensa herida dentro del pecho Has dejado un dolor aquí en mi alma Y una inmensa herida dentro del pecho No te conduele de lo que vas dejando Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho Ni te da pena, mujer, por lo que has hecho No sé por qué me dejas, por qué te alejas Y me abandonas No he sido malo contigo Para que pagues mal a mi cariño Solo lo que me queda es seguir libando En las cantinas Y llorar la mala suerte Que Dios me ha puesto en mi camino Solo lo que me queda es seguir libando En las cantinas Y llorar la mala suerte Que Dios me ha puesto en mi camino Solo lo que me queda es seguir libando En las cantinas Y llorar la mala suerte Que Dios me ha puesto en mi camino Solo lo que me queda es seguir libando En las cantinas Y llorar la mala suerte Que Dios me ha puesto en mi camino He dejado prisionero mis recuerdos En la celda silenciosa del olvido Mis viejas ilusiones ya se ahogaron En las amargas lagunas de mis lágrimas Mis viejas ilusiones ya se ahogaron En las amargas lagunas de mis lágrimas Mi mente ya no sufre por tu ausencia Mi corazón no te nombre en sus latidos Mis ojos no te gustan No hace falta Porque mi pecho no reclama tu presencia Mis ojos no te gustan No hace falta Porque mi pecho no reclama tu presencia Mi mente ya no sufre por tu ausencia Mi mente ya no sufre por tu ausencia Mi corazón no te nombre en sus latidos Mis ojos no te gustan Mis ojos no te gustan Porque mi pecho No reclama tu presencia Mis ojos no te gustan No hace falta Porque mi pecho No reclama tu presencia Música Mujer divina, mi adoración primera, mi dulce encanto, mi inolvidable flor Hoy vengo a darte mi despedida, en el sepulcro de mi primer amor Hoy vengo a darte mi despedida, en el sepulcro de mi primer amor Música Tal vez de nuevo te acordarás de mi Porque si no lloras, mi esperanza muerta Tal vez de nuevo te acordarás de mi Quiero que aceptes mi sagrada ofrenda, quiero que llores por mi otra vez Porque si no lloras, mi esperanza muerta, tal vez de nuevo te acordarás de mi Porque si no lloras, mi esperanza muerta, tal vez de nuevo te acordarás de mi Mujer por Dios de mi alma, yo te lo ruego Que me perdones y no me hagas sufrir Si sabes que por ti me estoy muriendo Si sabes que te adoro con amor Si sabes que por ti me estoy muriendo Si sabes que te adoro con amor Porque mujer querida, no me comprendes Si sabes que te adoro con amor 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 Si sabes que por ti me estoy muriendo Y solo tú me digas mi dolor Y solo tú me digas mi dolor Si sabes que te adoro con amor Porque mujer querida, no me comprendes Si sabes que te adoro con amor 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 Y solo tú me digas mi dolor Si sabes que te adoro con amor 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 Por ti he sacrificado Toda mi existencia te la he consagrado Y solo me has dado penas y dolor Toda mi existencia te la he consagrado Toda mi existencia te adoro con amor Y solo me has dado penas y dolor Por ti me encuentro sufriendo, no quiero ni verte en mi vida jamás Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero Porque no es sincero, aún estoy llorando por ti, solo por ti Tu amor no lo quiero, porque no es sincero Aún estoy llorando por ti, solo por ti Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero Porque no es sincero, aún estoy llorando por ti, solo por ti Tu amor no lo quiero, porque no es sincero Aún estoy llorando por ti, solo por ti Señoras y señores, con ustedes La voz cálida de un artista situado en los primeros lugares de popularidad en el Ecuador Julio Figueroa Mentirosa Mentirosa Engañarte con tus besos Sabiendo que te quería Eras mi única y mi emoción Figueroa Figueroa Tus besos traicioneros Si cambiaste por dinero El amor y la pasión Lloro Por momentos en mi desgracia La verde conocida En mis días de pasión Mentirosa 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 No me pida y me te quiera Somos la amarga condena Que hago de mi corazón Pido al cielo Pido al cielo Te he perdido de tu ignorancia Pues te ha sido una venganza A cambio de nuestro amor Música 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 de perdonar tu ignorancia, pues te ha sido una venganza al cambio de nuestro amor, de nuestro amor. Música Muchas veces he llamado a tu casa Y ninguna, ninguna has respondido Solo quiero hablarte de lo nuestro Si me quieres o me echas al olvido Solo intento hablarte de lo nuestro Si me quieres o me echas al olvido Música Abre tu pecho y entrégate a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Para adorarte con el alma bella amada Música Que al final será recompensada Abre tu pecho y entrégate a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entrégate a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entrégate a mi cariño 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 Hoy quiero madre mía besar tu frente Y esconder tus manos sobre las mías Para adorarte con el alma bella amada Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entrégate a mi cariño 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 Hoy quiero, madre mía, besar tu frente Y esconder tus manos sobre las mías Para jurarte, madre, si tú me faltas Abra siempre mis ojos, lágrimas santas Abra siempre mis ojos, lágrimas santas Amor, ¿dónde estás? ¿Por qué es que te has marchado? ¿Por qué en tan poco tiempo de tu mente te has borrado? ¿Por qué en tan poco tiempo de tu mente me has borrado? ¿Cuántos tiempos felices pasamos y dichoso? Que inmenso es mi cariño, que no te puedo olvidar Los días se me hacen largos, pensando solo en tu amor Tomando vivo, tomando, y no calma mi dolor Los días se me hacen largos, pensando solo en tu amor Por eso vivo tomando, y no calma mi dolor Cuantos tiempos felices pasamos, dichoso Que inmenso es mi cariño, que no te puedo olvidar Los días se me hacen largos, pensando solo en tu amor Tomando vivo, tomando, y no calma mi dolor Los días se me hacen largos, pensando solo en tu amor Por eso vivo tomando, y no calma mi dolor ¡Gracias! La tarde va muriendo, la noche viene ya Y yo camino, camino, buscando un empleo donde trabajar Pero tan negra es mi suerte, que ni siquiera trabajo me dan Que amarga experiencia, me trae la vida Que cruel estormento, debo soportar Regreso a mi casa, camino, camino Cansado y hambriento, que intenso dolor Que cuadro tan triste, al ver a mi madre Mi esposa y mis hijos, sin probar un pan Mis niños tienen hambre, y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime Y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo Le pedimos manar ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, si lo haces en esta tierra, ya ni siquiera trabajo me dan Así como en el desierto, le diste el pan a todos tus hijos Danos un poco de maná Regreso a mi casa, camino, camino, camino Cansado y hambriento, que intenso dolor Que cuadro tan triste, al ver a mi madre Mi esposa y mis hijos, sin probar un pan Mis niños tienen hambre, y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime Y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo Le pedimos maná 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 ¿Por qué estás llorando, mujer? Ya no te quiero Si prometiste que me querías Y solo has sido una cruel mentira Si prometiste que me querías Y solo has sido una cruel mentira Te has burlado, me has traicionado Sin importarte nada de mí Te has burlado, me has traicionado Sin importarte nada de mí ¿Qué tonta fuiste? ¿Por qué lo hiciste? Ya no te quiero, vete de mí ¿Qué tonta fuiste? ¿Por qué lo hiciste? Ya no te quiero, vete de mí Ahora no me digas Estás arrepentida Después que me humillaste Y jugaste con mi amor Ahora es muy tarde para perdonarte Que te perdone yo jamás, jamás Ahora es muy tarde para perdonarte Que te perdone yo jamás, jamás Ahora no me digas Que ya estás arrepentida Después que me humillaste Y jugaste con mi amor Ahora es muy tarde para perdonarte Que te perdone yo jamás, jamás Ahora es muy tarde para perdonarte Que te perdone yo jamás, jamás 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 Son las seis en punto de la tarde, Julio Figueroa sigue cantando sus éxitos, que ustedes quieren escuchar el pasillo Lágrimas Secas, lo acompañan Juan Naranjo, Pedro Chinga y en el piano acordeón el profesor Aníbal Ulpo Muñoz. Quisiera llorar, pero no puedo, ni una lágrima por mí. He llorado tanto, sin consuelo, lloro por tu amor, lloro por ti. He llorado tanto, sin consuelo, lloro por tu amor, lloro por ti. ¡Aplausos! Si el llanto me abandona, mejor venga la fuente. Mis lágrimas no sonan, qué triste es mi suerte. Adiós, voy a pedirte que acabe con mi vida. ¿Por qué he llorado tanto, por ti, mujer querida? Adiós, voy a pedirte que acabe con mi vida. ¿Por qué he llorado tanto, por ti, mujer querida? Si el llanto me abandona, mejor venga la fuente. Mi lágrima no sonan, qué triste es mi suerte. Adiós, voy a pedirte que acabe con mi vida. ¿Por qué he llorado tanto, por ti, mujer querida? Adiós, voy a pedirte que acabe con mi vida. ¿Por qué he llorado tanto, por ti, mujer querida? ¿Por qué he llorado tanto, por ti, mujer querida? Julio Figueroa en su éxito, Lágrimas Secas. Con el naipe del amor, si llegaras a jugar, tendrás que aprender primero, con cuidado a barajar. La mujer sabe mentir y también disimular, son más dulces sus palabras cuando trata de engañar. La mujer sabe mentir y también disimular, son más dulces sus palabras cuando trata de engañar. Cuando te di mi amor, te di mi cariño, te di mi consuelo y todo mi ser. Y ahora que te arrepientes, que ya no valgo nada, porque no me dijiste que no me ibas a querer. Cuando te di mi amor, te di mi amor, te di mi amor. Cuando te di mi cariño, te di mi consuelo y todo mi ser. Y ahora que te arrepientes, que ya no valgo nada, porque no me dijiste que no me ibas a querer. Y ahora que te arrepientes, que ya no valgo nada, porque no me dijiste que no me ibas a querer. Y ahora que te arrepientes, que ya no valgo nada, porque no me ibas a querer. Mujer divina, mi adoración primera, mi dulce encanto, mi inolvidable flor. Hoy vengo a darte mi despedida, en el sepulcro de mi primer amor. Hoy vengo a darte mi despedida, en el sepulcro de mi primer amor. Quiero que aceptes mi sagrada ofrenda, quiero que llores por mi otra vez. Porque si no lloras, mi esperanza muerta, tal vez de nuevo te acordarás de mi. Porque si no lloras, mi esperanza muerta, tal vez de nuevo te acordarás de mi. Quiero que aceptes mi sagrada ofrenda, quiero que llores por mi otra vez. Porque si no lloras, mi esperanza muerta, tal vez de nuevo te acordarás de mi. Mujer, por dios de mi alma, yo te lo ruego, que me perdones y no me hagas sufrir. Si sabes que te adoro con amor, si sabes que por ti me estoy muriendo, si sabes que te adoro con amor. ¿Por qué, mujer querida, no me comprendes? Si solo con tus besos me das tu amor, si sabes que por ti me estoy muriendo, y solo tú mitigas mi dolor. Si sabes que por ti me estoy muriendo, y solo tú mitigas mi dolor. ¿Por qué, mujer querida, no me comprendes? Si sabes que por ti me estoy muriendo, si sabes que por ti me estoy muriendo, y solo tú mitigas mi dolor. Si sabes que por ti me estoy muriendo, si sabes que por ti me estoy muriendo, y solo tú mitigas mi dolor. Por ti me estoy muriendo, y solo me has dado penas y dolor. Toda mi existencia, toda mi existencia te la he consagrado, y solo me has dado penas y dolor. Por ti me estoy muriendo, y solo me has dado penas y dolor. Por ti me encuentro sufriendo, no quiero ni verte en mi vida jamás. Márchate del todo. Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero, porque no es sincero. Aún estoy llorando, y solo por ti, tu amor no lo quiero, porque no es sincero. Aún estoy llorando, por ti, solo por ti. Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero, porque no es sincero. Aún estoy llorando, por ti, solo por ti. Tu amor no lo quiero, porque no es sincero. Aún estoy llorando, por ti, solo por ti. Señoras y señores, con ustedes, la voz cálida de un artista situado en los primeros lugares de popularidad en el Ecuador, Julio Figueroa. Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero, porque no es sincero. Márchate del todo, vete para siempre, tu amor no lo quiero, porque no es sincero. La haberme conocido en mis días de pasión Mentirosa, no me pidas ni te quieras Sofro la amarga condena y hago ya mi corazón Pido al cielo que perdonar tu inforación Pido al cielo que perdonar tu inforación Como mentirosa, la haberme conocido en mis días de pasión Mentirosa, no me pidas ni te olvides Sofro la amarga condena y hago ya mi corazón Pido al cielo que perdonar tu inforación Pido al cielo que perdonar tu inforación Muchas veces he llamado a tu casa Y ninguna, ninguna has respondido Solo quiero hablarte de lo nuestro Si me quieres o me echas al olvido Solo intento hablarte de lo nuestro Si me quieres o me echas al olvido Ten paciencia y espérame un poquito Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Ten paciencia y espérame un poquito Que al final serán recompensada Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Abre tu pecho y entregarte a mi cariño Para adorarte con el alma bella amada Madre que me arrucate a mi cariño Madre que me arruyaste en la cuna Con tu canto de amor, canto de luna Madre que me arrucate a mi cariño Yo que tuve la dicha entre tus brazos Y en tu santo regazo Calme mi llanto Y en tu santo regazo Calme mi llanto Hoy quiero madre mía besar tu frente Y esconder tus manos sobre las mías Para adorarte madre Si tu me falcas Habla siempre mis ojos Lágrimas santas Habla siempre mis ojos Lágrimas santas Hoy quiero madre mía besar tu frente Y esconder tus manos sobre las mías Para adorarte madre Para adorarte madre Si tu me falcas Habla siempre mis ojos Lágrimas santas Habla siempre mis ojos Lágrimas santas Mujer divina Mi adoración primera Mi dulce encanto Mi inolvidable flor Hoy vengo a darte Mi despedida En el sepulcro De mi primer amor Hoy vengo a darte Mi despedida En el sepulcro De mi primer amor Quiero que aceptes mi sagrada ofrenda Quiero que llores Por mi otra vez Porque si no lloras Mi esperanza muerta Tal vez de nuevo Te acordaras de mi Porque si no lloras Mi esperanza muerta Tal vez de nuevo Te acordaras de mi Música Quiero que aceptes mi sagrada ofrenda Quiero que llores Por mi otra vez Porque si no lloras Mi esperanza muerta Tal vez de nuevo Te acordaras de mi Porque si no lloras Mi esperanza muerta Tal vez de nuevo Te acordaras de mi Música Con el naipe del amor Si llegaras a jugar Tendrás que aprender primero Con cuidado a barajar La mujer sabe mentir Y también disimular Son más dulces sus palabras Cuando tratas de engañar La mujer sabe mentir Y también disimular Son más dulces sus palabras Cuando tratas de engañar Música Cuando te di mi amor Te di mi cariño Te di mi consuelo Y todo mi ser Y ahora que te arrepientes Que ya no valgo nada Porque no me dijiste Que no me ibas a querer Y ahora que te arrepientes Que ya no valgo nada Porque no me dijiste Que no me ibas a querer Música Cuando te di mi amor Te di mi cariño Te di mi consuelo Y todo mi ser Y ahora que te arrepientes Que ya no valgo nada Porque no me dijiste Que no me ibas a querer Y ahora que te arrepientes Y ahora que te arrepientes Que ya no valgo nada Porque no me dijiste Que no me ibas a querer Música Gracias por ver el video. 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 y esconder audio 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 audio